Mamá, la negrita, se le sale en los pies la cunita Y la negra me sé, ya no sabe qué hacer Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capité, que va a tener cacabé Si tu trume yo te traigo un mame muy colorado Y si tu trume yo te traigo un babalao Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capité, que va a tener cacabé Si tu trume yo te traigo un mame muy colorado Y si tu trume yo te traigo un babalao Que da, da un pao Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capité, que va a tener cacabé Que va a tener cacabé Que va a tener cacabé